Somos un Cauca con vocación agraria, por eso trabajaremos siempre en la implementación de medidas para fortalecer nuestras cadenas productivas. Hoy, en el marco del aislamiento social para contener el COVID-19, las S, los gremios, las alcaldías y el gobierno departamental diseñamos la estrategia cosecha segura. Con esto le queremos decir a nuestros productores que no están solos, juntos vamos a salir adelante. La articulación de las diferentes entidades del sector, el Comité Departamental de Cafeteros, la Gobernación del Cauca, las alcaldías, el sector privado y las familias productoras de café nos han permitido construir el plan cosecha segura. Seguir al pie de la letra estos protocolos va a permitir que las familias, los procesos de compra de insumos, de venta de café y de llegada de los cosecheros a nuestros municipios, cuenten con las condiciones adecuadas para que garanticemos que no vamos a ser contagiados con el COVID-19. Para velar por la salud de nuestro sector rural, hemos definido que con la Secretaría de Salud y las S del departamento podamos carnetizar a cada uno de los cosecheros que lleguen. De esta manera, cada una de estas personas tiene que pasar previamente por el centro de salud del municipio, hacerse un chequeo médico y certificarse cuál es su estado de salud. El plan cosecha segura se convierte en esa guía que nos permite coordinar entre todos los actores de la cadena de valor del café, las acciones que nos permitan realizar una cosecha productiva, asegurando el bienestar de toda la comunidad. Por todos los medios de comunicación posible, llegaremos hasta cada uno de ustedes para que tengan claro cómo actuar e interactuar en los determinados momentos de la cosecha. Estoy seguro que con la disciplina y el compromiso de todos, el café y la cafecultura seguirán siendo uno de los motores más importantes de la economía del departamento. Y recuerden que la salud de todos es compromiso de todos.